Bueno, Roma Urbiet Orbe significa que por primera vez el Mediterráneo se sitúa, ¿verdad? Cullera, el sur está Alicante Y me dicen, oye Manuel, yo lo pongo Es un punto de referencia Estadioce, ni en Cullera, ni en Roma Ni en Gensalena, ni nada Nada de especial, el mundo va girando Y todo el mundo cree que está en el centro Este es el problema Bueno, Cullera, Sainte-Tropez, Italia, Grecia, más o menos El norte de África, más o menos Es una abstracción Es decir, por primera vez Todo el Mediterráneo estuvo unido Unido no quiere decir que todos viviéramos en armonía Y que no nos currásemos con el pueblo Esta es la famosa Pax Romana La Pax Romana, claro, se impone por la fuerza de las almas Porque es que si no, tú te giras No voy a decir tu primo Pero el de al lado ya está enredando Esto es continuo Por eso el famoso Los romanos conquistaban Dejaban destacamentos Imponían un sistema cívico Es decir, no te pegues con el vecino Porque vendremos y te mataremos a todos los primogénitos Paga tus impuestos a Roma Y convide, más o menos Por primera vez digo Todo el Mediterráneo estuvo comunicado Por las famosas calzadas romanas Que todavía hoy se utilizan Para hacer senderismo Y de todo, ahora veremos algunos Saben que de qué estoy hablando Una calzada romana Evidentemente no es un sitio seguro Como pueda ser la autopista Que llamas y vienen a recogerte y todo Si no viajan En fin, con un número suficiente de hombres y armados Lo más probable es que no sobrevivan Porque más allá de las ciudades Y la civilización Que es donde hay Pax Romana Pues está el monte Y hay de todo La droga Gente Pero era posible Era posible En 15 jornadas Trasladar no un carro Sino 100 No 100 hombres Sino 10.000 De cualquier punto del imperio A cualquier otro punto del imperio Esto, monte a través Se puede hacer Y en barcos Se puede hacer Pero el sistema de calzadas romana Que todavía existe En esos tramos Está enterrado Pero está ahí Y actuar Pues por primera vez Abarcó Todo el orden mediterráneo Es decir Roma Faro y capital del mundo En otros tiempos Atenas Si quieren En el siglo pasado París Hoy quizá Nueva York Para alguna gente En mi pueblo Para otros el suyo Pues de esto va la clase Es la última Que dedicamos al mundo clásico En historia En Grecia Nos queda alguna más Bien Pues Empecemos Algunos dicen que Roma Bueno Sigue siendo La ciudad imperial Durante más de mil años Ya lo creo Y hasta el otro día Casi dos mil años Pues Roma ha sido Si no la capital del mundo La ciudad más cosmopolita del mundo Es decir Como Nueva York o París En otras Nueva York hoy París En 1900 En los románticos Donde hay de todo Y todo se respeta Es decir Donde todo se tolera La tolerancia Que es la virtud De la que resume Occidente En el modo de ver con razón Aunque todos no la hacen bien Tolerar Significa Ser tolerante Significa respetar lo diferente Tú puedes ser árabe Tú puedes ser sirio Tú puedes ser chino Y no pasa nada Tú tienes tus costumbres Yo tengo las mías Así Pensaban los antiguos De la religión No como hoy en día Algunos No voy a decir todos En un lado y en otro Es otro modo de ver Una cosa que no entendió nunca Roma Es porque una religión Que ellos decían Intolerante Que era el cristianismo Intolerante significa Que habla como Otras religiones actuales Solo hay un Dios verdadero Y es el mío Esto los romanos De toda la vida Y los griegos Les chocaba muchísimo Pero bueno Es decir Cada pueblo Tiene sus raíces Sus historias ¿Por qué va a haber uno solo Y precisamente el suyo? Pues decían Que eran intolerantes Los tolerantes Realmente en la antigüedad Brutos Terribles Y toda clase de personas Hay en toda época Hay lugar En todas partes Dentro de la iglesia Dentro de la iglesia Y en todas partes Pero la Roma De estos tiempos Así era En tiempos de la Roma imperial Si ustedes eran De una religión importante Por ejemplo De un pueblo incómodo Los egipcios Que tenían En Roma Vivía todo Ya sean egipcios Ustedes adoraban a Ra Y a Nubis Y a Horus Y a gente que era mitad animal Y las cosas Y los Y los Caracuán adoraba Lo que fuera Si ustedes eran egipcios Pues a lo mejor Seguramente En las principales calles De la ciudad Las más caras Tenían un gran templo O varios Uno para Nubis Y si ustedes eran De un arrabal del imperio De cualquier punto No Pero en algún callejón En algún punto de la ciudad En algún arrabal Había un altar en la calle Donde si ustedes eran pictos O lo que fueran Ustedes se ven allí Quemaban sus hierbas Y ya está Respetaban a sus antepasados Cumplían Con su tradición Esto es lo que significa La tolerancia religiosa Los tres últimos siglos De Roma O cuatro Son muy convulsos Son guerras civiles Religiosas O mezcla de las dos cosas Aquí se mueven más intereses Que yo no estoy citando Es decir Estas personas que defendían O a los cristianos O a los paganos O lo que fuera Son personas reales Como ustedes y como yo Con familias Con dinero Y ahí hay muchos intereses Pero a grandes rasgos Es lo que estamos Para que Vamos a hablar en general Pero para que aprendan A diferenciar un poco Sobre todo Por si sienten curiosidad O consigo despertársela A quien no la tuviera activa Esto ya lo he dicho En alguna ocasión Si quieren saber más De cualquier cosa Que me hagan Me lo preguntan Y yo Decirio lo que pueden leer En castellano Si leen inglés Yo soy el primero Que sufre Y se da cuenta Que hacemos tal abstracción Y tal síntesis De cosas Que claro Esta gente no merece Ese trato Pero él no quiere Bueno aquí vemos Un cuadro Esta es la plaza De San Pedro De Roma Pero para que se hagan La idea De las dimensiones Ahora veremos Al final de la clase Algunas pinturas romanas De las pocas Que han sobrevivido Frescos Y se darán cuenta De una afirmación Que hice hace unas semanas El nivel La técnica Pictórica De los romanos Llegó a alcanzar Llegó a aparecerse A los 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 Un nivel De realismo De perspectiva De técnica Muy importante Cosa que después Cuando cae el imperio Pues hasta En 1400 Giotto Giotto El pintor Ese famoso Antes de Leonardo No sabe Representar La perspectiva Pinta Los planos O sea La gente muy grande Con una catedral Detrás Que le pasa un palmo Y cosas así No estoy diciendo Yo no estoy Siendo que eso No sea arte O que sea más arte O no estoy haciendo Valoraciones Estoy intentando mostrar Que Como dice Grouch Grouch Tiene una frase Muy famosa Dice Partiendo de la nada Groucho Marx Hemos alcanzado Las más altas cotas De la miseria Eso dijo Noche Partiendo de la nada Pues llegamos Hasta aquí Y después Durante más de mil años Pues todo volvió A A apagarse Y durante casi mil años No se cuestionaba nada Lo que la iglesia Sancionó Es decir Repitió De Aristóteles Que eso no había Que discutirlo Lo que dejó pasar De Galeno Eso tampoco había Que discutir Aunque los médicos Veían en las guerras Que ahí De lo que decía Galeno La mitad de cosas No estaban Pero nadie Es decir Durante más de mil años La ciencia medieval Que no es ciencia Los conocimientos Se enseñaban De forma repetitiva Cuanto más años Tenía un libro Más razón tenía Aunque Lo que dijera el libro No estuviera ahí Así estuvimos Con estas altas cotas De lo que sea Pues hasta que Los renacentistas Eclesiásticos Muchos de ellos La propia iglesia Pues se rebelaron Contra ese estado De cosas Y comenzaron Y comenzaron A redescubrir A Grecia A abrir Cadáveres Otra vez Esto es lo que Decían Miguel Ángel Y Leonardo Por las muchas Y de salio A muchos Los quemamos Porque claro Estábamos abriendo Las maquinarias del mundo Ahí estábamos Yendo contra Esto es otra historia La retomaremos Cuando lleguemos Al renacimiento El cuadro es posterior Pero aquí se ilustran Cosas Que les digo De la Roma imperial Edificios de seis plantas O de siete Baños Bueno Una ciudad moderna Sin tranvías Sin teléfonos móviles Pero Como las nuestras Este es el coliseo romano Ahí lo tenemos Todavía de pie Dos mil años después Bueno Sistemas de calefacción En las casas No con termostatos Y resistencia O sea Igual aire acondicionado No son túneles Como se llama En fin Canaletas por el techo Y por los suelos Calderas en los sótanos Y el calor Se va distribuyendo Alcantarillado En las calles también Cubierto con losas Un mundo muy parecido al nuestro Aquí tenemos el coliseo romano Esta es la vía sacra Saben que había varias vías Que entraban a Roma Que eran la prolongación De este sistema Bueno El fin El comienzo y el fin Del sistema de cazadas romanas Que abarcó He hecho el Mediterráneo Pero en realidad Abarcó a varias regiones de Europa También de Asia Etcétera Esta es la vía sacra Hay otro La vía apia Aquí hay músicos de viento Me imagino Valencianos Me imagino O si no Como voy a suponer otra cosa No sé si han tocado Pinos de Roma O la conocen Pinos de Roma Es un poema sinfónico De Respighi En cuatro movimientos Que describe eso Describe escenas Del imperio romano Y el último movimiento Pinas de la vía apia Creo que se llama Es la entrada Cuando los ejércitos Que se han tirado A lo mejor diez años Por ahí Guerreando Los que han sobrevivido Muchos mercenarios Y es claro Los tres quieran Cuando las legiones Vuelven victoriosas a Roma Eso es lo que describe El cuarto movimiento La marcha de las legiones Ya entrando en la capital Creo que es la vía apia Que la tengo por ahí Esta es La vía apia Ya les comenté Que más de una vez Pues claro Al despiste Eso decían los samuráis Decían Carezco de enemigos El descuido Será mi enemigo La vida En estas En estas altas esferas Tampoco es que sea pacífica Estamos hablando De poderes muy grandes Esto no son Los tiempos del cronón Ni nada Sino un imperio Tremendo Lo que se ve en las películas Supongo que Es pecata minuta Comparado con lo que ocurrió Este es un cuadro Muy romántico también Pero ilustra muy bien El interior de una casa Como ven Alfombras Mosaicos Lámparas Sistemas de calefacción Nada más Claro Estoy hablando de casas Hermanas No de los arrabales Los arrabales hay chozas Y como en todas partes Esta estatua Es laoconte famoso Callados Bastones Bueno Muchos Muchos artefactos De la vida cotidiana No sorprendería Recuerden Que ya existían Esta es la vía apia Que ya existían La vía apia La vía apia Que ya existían La vía apia Que ya existían La vía apia